Bueno, no sé si esto lo vamos a votar por puntos o quieres que sea todo… Yo hay algunos puntos que sí y otros que no me convencen, entonces quisiera saber esto. ¿Quieres que se vote todo esto? Bueno, yo, de las cosas que no sé, pues te pregunto, ¿qué es eso de LXS? ¿Eh? LXS y luego Ciudadán XS. Yo es que de lo que no entiendo me gusta saber. O sea, estamos al principio… Ya me he imaginado. Pues eso, que no estoy muy al día. Entonces, de lo que no sé, oye, yo prefiero preguntar. Vale. Entonces, es que hay algunas cosas en las que perfectamente podría estar de acuerdo, pero hay otras que no sé si me convencen mucho. No sé, o sea, te voy a decir los acuerdos, por ejemplo. En los acuerdos, yo en el punto número uno estaría de acuerdo, el tres y el cuatro también, pero, por ejemplo, el dos, solicitar al Gobierno que promueva despatologización de las… Pues ese punto no me parece. O sea, yo en ese no estoy de acuerdo. Luego, en el punto seis, oye, pues esto que dices, defender una educación de calidad, que atienda la diversidad y tal, oye, yo pienso que los padres tienen que elegir, tienen que tener derecho a elegir donde quieran y la educación que ellos quieran. Y que a lo mejor ese tipo de educación prefieren dársela en su casa en vez de en el colegio. Entonces, a mí, sea pública, sea lo que sea esa educación, que tenga que ser dirigida por lo que queramos los políticos, pues no me parece. Entonces, yo en eso no estoy de acuerdo. En el punto número ocho, el simbolizar el firme propósito de este ayuntamiento y tal, ¿qué vamos a estar? Que si el día de no sé quién, la banderica de estos y manifestarnos el día del otro, pues no me parece. Y luego, la verdad es que leyéndolo, pues es que, de verdad, que no os dirigís con mucho cariño y con mucho respeto a estas personas concretas. No sé, hay algunas expresiones que a mí, la verdad, pienso que se merecen todo el cariño y todo el respeto que nos podamos tener entre nosotros. Y hay expresiones que no me convencen mucho. Entonces, mi voto, yo creo que si no vas a votar por puntos, pues está claro. José Enrique. Sí, bueno, pues voy a votar en contra. Es que yo, la libertad sexual no la entiendo como colgar una bandera en el balcón ni mezclando cosas que poco tienen que ver con la misma. Yo he leído esta moción ahora, por encima, la verdad, porque no tengo el texto, no sé por qué, pero no lo tengo. No lo tengo, no lo tengo. Sí, sí, no, no, pero no lo tengo. No sé por qué, pero tengo el resto y esta no la tengo. Y, bueno, pues yo entiendo la libertad sexual como la entiendo. Por lo tanto, a mí el folclore en torno a la libertad sexual no me parece que le haga ningún favor a la misma. Y por lo tanto, yo soy poco amigo de emociones en este sentido y soy amigo de que cada uno viva su libertad sexual como la considero oportuna en su intimidad y en público. Y bueno, como creo que la viven los heterosexuales y como la viven los homosexuales. Y punto. Y creo que estos son, pues eso, farándula y cosa que le hace poco favor. Por lo tanto, voy a votar en contra. No, quiero decir, no vamos a entrar a la moción, la vamos a apoyar, pero yo es que no me resisto a, me encanta, eso de hay que tenerles cariño, hay que respetarles, pero siguen siendo una patología, eso ante todo. Y farándula, o sea, lo siento, pero lo tengo que decir. ¿Ya, Chema? ¿Ya? Ah, vale. Alfredo. ¿Ramón? Sí, 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 sí. Hay que hacerle a la identidad de género y que penalizan a quienes no la fomentan. Zapatero fue una persona que luchó siempre por esto, por la libertad de las personas y su estatus sexual y votaremos a favor. Bien, yo como nos tiene acostumbradas la representante de Izquierda Azcara a que nos retratemos aquí yo, es que como no sé, nosotros no perseguimos a nadie entonces, nos pinta un panorama aquí que es que, yo no sé si hay persecución a ciertos sectores de población hay marginación panorama es dantesco yo creo que esto lo que requiere es normalidad normalidad y no hacer victimismos exagerados y pedir que todo el mundo dé un paso al frente en esta cuestión así que aunque se parezca aunque parezca que es una postura cómoda y facilona tal y como nos presenta las mociones nuestra compañera y por supuesto como no vamos a votar en contra pues nos abstenemos Yo, vamos a ver agradezco agradezco la intervención del portavoz socialista porque es que igual con su intervención la anterior mía y la que voy a tener ahora igual se me entiende un poco mejor voy a pensar que tal no, no es que a Zapatero a Zapatero le dieron el premio Pluma o le han dado o sea el premio Pluma ¿vale? el propio premio el propio premio es discriminatorio y es ofensivo y es ofensivo para los homosexuales el propio título del del sí, sí del premio del premio si alguien dice de un homosexual que tiene Pluma se le está faltando el respeto y se le está faltando el respeto ¿eh? se le está faltando el respeto lo que pasa que depende si lo dice el socialista de turno o el izquierda-esquerra de turno pues no sé cómo definir izquierda-esquerra ¿eh? entonces ese es el tema pero a eso es a lo que me refería yo es que esto al final hace flaco favor insisto le agradezco la intervención porque yo creo que es clarificadora esas cosas no sirven para nada farándula y claro y ya y esto permítame ya el chiste que no tiene nada que ver con el tema es decir darle un premio a Zapatero ¡joder! y así pues hay que tener ganas ¿eh? quiero decir a ver a cómo son bueno votos a sí ah sí, me parece por alusiones ¿no? por alusiones por alusiones vamos a ver vamos a ver viniendo viniendo estas palabras del Partido Popular pues tampoco nos vamos a ofender ¿no? el partido que más libertades en todos los aspectos está recortando que nos diga esto pues tampoco nos vamos a ofender y esta y esta moción es necesaria Juan Carlos porque no hay normalidad no hay normalidad por eso se trae porque las personas que tienen esta condición o que quieren expresar su condición sexual de manera diferente a la establecida por no sé quién son perseguidas y son apartadas y son denostadas por gente insensible que no entiende más que lo que quiere entender de su persona entonces claro que son necesarias una y dos mil veces habrá que traerlas hasta que de una vez por todas se normalice y cada uno pueda ser lo que quiera ser y eso lo ha defendido sí lo ha defendido zapatero con ahínco como muchas otras cosas habla a quien no le guste a mí sí y es una persona que luchó por este tipo de cosas igual en otras cosas a alguien no le gusta y falló en esto en concreto luchó como nadie luchó como nadie para que hubiese libertad bien yo lamento que alguien se perturbe porque a lo mejor me muevo en ambientes muy progres que se le va a hacer eh votos a favor de la moción ocho y cuatro doce votos en contra uno dos abstenciones tres bien las siguientes mociones Juan Carlos me tengo que ausentar excusada las dos siguientes mociones del partido socialista por el orden que que quieras Ramón Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos disculpa el último punto de la moción que dice la colocación de la barra de la arco iris que me he equivocado antes es el sábado digo yo que de aquí al sábado dará tiempo a colocar la bandera porque es un símbolo importante pero espero que me traigáis una porque si hay que pedirlas es que es el sábado has dicho que es el sábado mañana es viernes Juan Carlos seguro que tu partido alguien también te la puede traer vamos que esto no es una cuestión bueno bueno Juan Carlos seguro que alguien de tu partido también te la puede traer vamos que esto no es una cosa exclusiva de siglas ves por fin me da la razón exclusiva de siglas como de la razón espera que todavía con el tuyo nos han metido a ver a ver bien eh el transporte urbano vale señor alcalde le solicitaría al partido socialista que retirase la del transporte urbano hay que decir vamos a dejarnos de tonterías y de perder el tiempo en el ayuntamiento y que el señor presidente de la mancomunidad pues que se ponga a trabajar y que haga lo que tiene que hacer no tiene ningún sentido presentar aquí una moción es decir oiga que falta no sé qué en ripagaina pues el presidente que dé orden y que se ponga ahora es que esto si queremos quedar de bonitos pues nada claro yo se lo digo con todo el cariño no además el presidente el presidente yo por la bueno no si no 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 ya bueno pero el presidente sabe que en mancomunidad si plantea este tipo de cosas evidentemente los grupos políticos todos los que están representados allá se lo apoyan eso es así pero bueno con lo que considera el partido socialista vamos a ver he escuchado lo que ha dicho el portavoz del partido popular y mantengo la moción bien votos a favor de la urgencia 8 3 11 3 bueno todos menos los que estamos que son faltamos 2 15 votos voy voy perfeccionando la contabilidad bien Ramón cuando quieras bueno como es como es la exposición de motivos y la moción corta pero muy explícita pues la voy a leer desde hace 3 años la zona de Ripagaña está recibiendo nuevos vecinos que van en aumento continuamente por ello y recogiendo las numerosas peticiones de vecinos demandantes que están afectados con más intensidad desde hace ya 2 años cuando entró la segunda promoción de WPO entendemos que existe la necesidad de aumentar los servicios en este barrio de nuestro pueblo para poder comunicarnos con otras localidades de nuestro alrededor para ir al trabajo para facilitar el desplazamiento a los colegios para nuestro ocio etc el transporte urbano comarcal es un servicio público esencial el transporte pasa ya en tres líneas la 18 la 20 y la 23 por la carretera general que linda con Mendillorri y el Valle de Hues conectando con otras localidades entre sí y con el centro de Pamplona no es muy difícil desviar su recorrido para que pase por la avenida de Ripagaña recogiendo así a los 100 si puedo terminar porque es que al final señor alcalde que es que en los burbullos no sé si me está atendiendo no se me está atendiendo silencio no es muy difícil ya sé que molesta pero no es la primera vez desgraciadamente así que por favor no subamos el tono de las voces cuando se está interviniendo por parte de un compañero no es muy difícil desviar su recorrido para que pase por la avenida de Ripagaña recogiendo así a los cientos de vecinos vecinas que viven allí ahora mismo y que deben desplazarse varios minutos andando hasta las diferentes rotondas para poder utilizar un servicio que entendemos nosotros que es básico por lo tanto pedimos el ayuntamiento de Burlada insta a la mancomunidad de la comarca de Pamplona a que incluya la avenida Ripagaña en el recorrido del transporte urbano comarcal de manera que se dé servicio a esta zona donde ya viven cientos de personas el ayuntamiento de Burlada insta a la mancomunidad de la comarca de Pamplona a que dicho servicio se empiece a prestar no más tarde del 1 de septiembre entendiendo que la necesidad básica para llevar a niños y niñas a los colegios para ir a los centros de trabajo etcétera se aumenta y solicitamos que una vez aprobada la moción se traslade a la mancomunidad de la comarca de Pamplona también podríamos decir que entendemos que esta moción si es aprobada debe ser llevada también por los tres miembros de la mancomunidad de la comarca que tiene este ayuntamiento para su defensa hace bastante tiempo ya que la zona de Ripagaña está bastante poblada no entendemos que no es difícil el desviar una villavesa para que pase por dentro y pueda ir recogiendo a los vecinos y vecinas que allá están viviendo ya y reiteramos que para nuestro grupo y entiendo que para nosotros también pero para nuestro grupo que es quien ha metido esta moción es un servicio básico el transporte urbano es un servicio básico y entendemos que esa zona de Ripagaña no solo debe tener este servicio que entendemos que es básico reitero sino otros muchos que son necesarios y que nos lo están demandando ya los vecinos y vecinas Tere bueno yo esto puedo decir ya lo dije el otro día cuando habló Ramón yo he podido observar porque me he dado alguna vuelta por el barrio sobre todo por las noches y si tú vas a las 11 o las 12 de la noche date cuenta la cantidad de personas que se paran allí en la rotonda y tienen que subir hasta Ripagaña pero hasta Avenida Ripagaña pero es que aunque diréis hay muchos faroles no están las farolas encendidas entonces está totalmente oscuro yo he pasado con mi coche y encuentro chicos chicas entonces dices en septiembre la verdad es que con alguna chica que lo he comentado me ha dicho pues no sería nada mal que en San Fermín estuviéramos algún servicio por la noche claro que luego también para ir a trabajar y estas cosas está bien pero por las noches la verdad es que está muy mal muy mal comunicado y encima no hay luz Aurea Sí bueno estamos de acuerdo con la con la moción pero es verdad que que ya sé que aunque José Muñoz no está aquí en calidad de presidente de la Mancomunidad pues es verdad que que lo primero que no sale más del corazón que de la cabeza es decir pues díselo a tu compañero de al lado sin ninguna criatuce lo que pasa una pequeña puntualización y eso que en tu correo lo dejabas abierto a enmiendas lo que pasa que bueno tampoco da tiempo y tampoco creo que sea lo más lo más importante yo como usuaria de Villavesas además en una zona también muy poblada como esa Rigure la 18 la 20 y la 23 no sé si sería una buena idea que se metieran por la avenida Ripagaña que proponéis sino más bien crear una nueva línea porque si no la rapidez y la eficiencia para que algunos se trasladen desde su casa al puesto de trabajo o al centro de estudios o al centro de ocio o a donde fuere pues yo creo que es complicado ¿no? el transporte tiene que ser bueno rápido ¿no? y yo no creo que sea la mejor solución pero bueno eso puede ser un debate de Mancomunidad yo supongo porque así me lo han contado y probablemente ahora me lo pudiese confirmar ¿no? si me dicen que entre el portavoz del grupo socialista en este ayuntamiento que es el señor Azorbi y su compañero y presidente de la Mancomunidad que es el señor Muñoz pues existe una buena relación yo me lo creo pero claro le acaba de meter en una le acaba de meter en una señora Azorri que mucho preocupa ¿eh? no, pero lo digo de verdad o sea, lo digo de verdad de entrada vengase usted qué planteamiento pura nueva línea bueno yo lo he visto y creo que ha palidecido ¿eh? digo un buen plan vamos a ver vamos a ver la moción la moción se la puede dar usted y se la lleva ahora mismo ya quiero decir si sale aprobada que va a salir o sea, yo le voy a apoyar también la moción pero es que vamos a ser un poco coherentes vamos a ser un poco coherentes si tiene razón si todo esto se está estudiando en Mancomunidad si en Mancomunidad da igual que esté el señor Muñoz como presidente del Partido Socialista entiendo que se está haciendo un buen trabajo entiendo que se está bueno, pues en estos momentos planteándose temas serios por todos los grupos políticos incluido por el mío que ya estoy yo o soy uno de los representantes no, no, no bueno, pues es así es decir y se está estudiando y se está estudiando y se está trabajando en el transporte público tanto en líneas como evidentemente se está trabajando también bueno, en la financiación que es un gran problema que se tiene es decir que pase por ahí que pase por ahí o deje de pasar por ahí bueno, pues pero lo ha hablado con su compañero no, si puede contestar pero claro es que es tan sencillo háblelo con su compañero igual no le hace falta ni la moción igual no lo hubiese presentado en los mismos términos ¿no? ¿de acuerdo? si lo vamos a apoyar todos ya está es decir ahora resulta que si mejora el transporte público en Ripadaina de aquí a unos meses es porque el Partido Socialista de Burlada o el Grupo Socialista de Burlada presentó una moción en este ayuntamiento pues estupendo vamos no va a venir nadie aquí a quejarse y además da igual que se apruebe la moción le va a dar igual la gente lo tiene muy claro la gente cuando hay un problema de transporte público va a la mancomunidad no aquí y sea de Ripadina de Burlada de Burlada Centro o donde sea pues yo creo que no tiene mucho sentido pero la verdad es que claro que el propio presidente o soy bote requerir a la mancomunidad etcétera etcétera de verdad que a mí no, no vamos a ver no, nadie vamos a ver de verdad que yo no quiero entrar en polémica me resulta ciertamente extraño porque uno no deja de ser las cosas que es yo digo y señor Muñoz es concejal del ayuntamiento de Burlada y gracias a que es concejal del ayuntamiento de Burlada es presidente de la mancomunidad y cuando se sienta en este salón de plenos no deja de ser presidente de la mancomunidad es decir uno no deja la chaqueta fuera y tal y cambia no, no pues lo es ya está entonces muy bien y además ya va a ser la mundial porque claro entiende usted señor Azorri entiende usted señor Azorri que los tres representantes de mancomunidad de este ayuntamiento deben plantear esta moción incluido el presidente bueno pues nada pues tendremos una situación cuanto menos curiosa es decir yo si quiere la planteo pero es que pierdo menos el tiempo hablándolo directamente con él o planteándolo en una comisión permanente y vamos y seguro que se tiene el apoyo pues de la inmensa mayoría de los grupos políticos de la comisión permanente por no decir de todos pues tenemos línea pero si ya tenemos línea si ya tenemos línea pero que fíjese usted la que lía ya tenemos línea pero no me la metan por ahí porque todo ese el problema me lo plantean San Miguel o me lo plantean o sea claro es que el transporte comarcal es muy complicado y efectivamente todos queremos que sea muy rápido y burlada no sé si se podrá quejar ahí burlada burlada de la línea que tiene no se puede quejar o sea la frecuencia que tiene la línea la línea 6 perdón la 4 la línea 4 digo porque está equivocado el número porque realmente la frecuencia es de cada 6 minutos ya bueno yo puedo decir yo puedo decir que no no hay momentos que no llega ni a 6 minutos la frecuencia por la que pasa pues burlada afortunadamente tiene una línea que funciona muy bien y que es rápida y que además tiene una unos tiempos de espera muy pequeños bueno pues que se puede mejorar allá vale pero que aquí estamos muy bien en comparación con otros sitios cuando uno se sienta en una marquesina y ve que su autobús va a llegar en 45 y ves que el tuyo si vienes aquí a burlada llega en 6 o en 3 o tal o si se te va en 6 minutos vuelves a tener otro es de gracia y burlada yo creo que está bastante bien hay que apoyar la moción por supuesto claro que queremos un transporte estupendo pues la apoyaremos y ya está pero vamos que esta sí que es una de pasar el rato bueno vamos a apoyar la moción porque entendemos que esa medida que se propone es una medida de racionalización del servicio si es así pues bienvenida bienvenida sea también haría falta que esa racionalización de los servicios fuese en todas las líneas porque así como la 4 funciona bien otras no funcionan tan bien y si la 4 es efectiva pues además podrían ser y deberían ser también más efectivas para que el transporte público de toda la comarca fuese más utilizado por la ciudadanía y en ese sentido fuese más incluso más entre comillas rentable aprovechamos para igual insinuar aunque hay un supuesto plan de transporte de que tenemos pocas noticias una conexión de Mendillorri Serrigure Ripagaña con Burlada Villaba Chantrea etcétera porque hay temas que se tratan allí que aquí los demás no los olemos para nada entonces pedimos información de todos los temas que se tratan en la mancomunidad que vengan también a las comisiones y a los plenos Alfredo bueno yo veo con satisfacción pues que el partido socialista en este tema que algunos dicen que es y eso que comparto que está el presidente de la mancomunidad aquí y es presidente de la mancomunidad ya que es concejal del ayuntamiento de Burlada comparto este tema de preocupación vecinal antes se nos ha dicho que éramos el eje que hacíamos eje con el partido de UPN entonces yo también quiero recordar unas cosas que van todas ligadas no puede ser ahora pongo palos en la rueda luego quiero transporte público para los vecinos este grupo municipal del PSN votó que Burlada pagaría la cuota que le corresponde a la mancomunidad también cuando nos dice Tere que el alumbrado público no funciona votó en contra que no funciona Ripagaña quiero recordar que PSN votó en contra de la reparación de una línea sustraída por gente que robó entonces nosotros vamos a votar a favor porque estamos a favor de los vecinos de Ripagaña como no pueden ser de otra manera pero Pepe ha dicho medio en broma medio en serio que estos temas hay unos profesionales que son las de las líneas del transporte los del transporte que son los que tienen que trabajar en estos temas nosotros burlada tiene que presentar que tiene un barrio nuevo a la mancomunidad para eso están sus representantes para eso está el presidente nosotros deberíamos de estar pero se nos sustrajo ese derecho entonces estos temas van todos unidos me agrada que el PSN pues vaya a trabajar por la ciudadanía de burlada en estos temas pero vamos a acordarnos no podemos pretender que el transporte público pase por nuestro pueblo y luego votamos en contra de pagar lo que nos toca por nuestra participación en la mancomunidad no queremos queremos andar por nuestras calles con iluminación y no se puede votar que no se arregle lo que se ha sustraído me alegro de verdad yo diría una cosa lo primero ah perdón perdón bueno no pues si me quieres contestar yo cierro yo y votamos iba a contestar iba a contestar a varias cosas lo primero el PSN tiene cuatro votos las luces de Ripagaña o el pago a la vía Besa o a la mancomunidad no se paralizan porque el PSN vote en contra no se paralizan el PSN tiene cuatro votos si los demás apoyan no hay ningún problema si aquí todos queremos lo mejor para el pueblo se vota a correr y lo voy a decir muy claro yo estoy estoy alucinando esta es una moción muy clara de una necesidad que tiene el pueblo y de intentar sacarla hacia adelante solo faltaba el presidente de la mancomunidad es de burlada pero tiene un voto tiene un voto solo faltaba que nosotros desde el ayuntamiento no pudiésemos instar a la mancomunidad como apoyo como reivindicación a que se dé un nuevo servicio a un nuevo barrio de nuestro pueblo creo que estamos en la obligación ha habido y hay otras cosas que se hacen y se han hecho de modo propio esa reivindicación por parte de los tres miembros que hay elegidos por parte del intento burlada y se han hecho muchas cosas por parte de la mancomunidad pero hay otras que no y me dicen es que hay un plan un plan de transporte muy bien pero la necesidad existe ya la necesidad existe ya entonces lo que estamos haciendo es instar a la mancomunidad empujar a nuestros representantes dentro del intento burlada a que presionen con más fuerza para que eso se ponga en marcha cuanto antes joder ojalá ojalá el alcalde pudiese hacer y deshacer los antojos pero sabemos todos que eso no es posible en la mancomunidad no es posible los representantes de burlada tienen tres votos y por desgracia sabemos todos que en la mancomunidad muchas veces ni siquiera se vota en plan partidos se vota en plan pueblos y cuando Pamplona se pone pues no hay quien le tosa y es un problema y si hay un aumento de un gasto y Pamplona se pone pues no tenemos ese gasto entonces es una manera de incentivar para que se ponga esa línea cuanto antes pues no hay quien le tosa y si no hay quien le tosa y si no hay quien le tosa